qué transagente bienvenidos a otro vídeo más de forza me imagino que ya vieron el título gente vean esto gente vean esto nada más a la madre loco qué preciosura de auto y de vinilo vean ahí a la paemón gente qué chingón la neta o sea no hay vinilo del arcón tejeo todavía pero hasta el momento este ha sido el mejor es que aparte la combinación con el porsche vean nomás que carrazo este es un carro con el que andaría en la calle me vale vale que me digan ay rosita tres ahí a una mascota no importa no importa está muy chingón gente me encantó este porsche con ese vinilo me encantó me encantó la neta déjenme ver los comentarios que opinan ustedes pero es hermosísimo es bellísimo es bellísimo este porsche no está tuneado no tiene absolutamente nada de tuneado no sé si lo vamos a tunear ya lo vamos a ver después pero quiero mostrarles otra cosa si nos metemos aquí a la casa si vieron los vídeos pasados el vídeo pasado donde yo me la pasé buscando autos abandonados ok este mencionaba que a ojalá que ojalá que me den a mí los carros estos que no sé qué bueno aquí en la casa en el taller vemos que tenemos esta parte que dice autos abandonados y si efectivamente no los dan gente que después de un tiempo los podemos retirar aquí están obviamente no los hemos encontrado todos los vamos a buscar todos para tenerlos pues se fijan ya terminaron de reparar el mustang y este 68 es un mustang del 68 lo sabía lo sabía es un mustang icónico icónico es el de la serie de la serie de la película está de 60 segundos lo vamos a retirar gente ya se agregó al taller 68 que potencia recuerdo la persecución era excelente el fastback arrasando por las calles de la ciudad y volando sobre las colinas pero por más que me rompo la cabeza no logro acordarme del nombre de la película 60 segundos cabrón estoy diciendo y tenía un nombre el protagonista le llamaba leonor creo el leonor algo así no me acuerdo la verdad el nombre de los comentarios y ustedes recuerdan pero este es el carro de la película 60 segundos muy muy chingón gente la neta vean este carrazo loco chingoncísimo vamos a retirar los otros que ya están listos que es el 2002 turbo bm el primer auto turbo cargado en europa en los 70 170 caballos de fuerza carrocería ancha y mira esto tiene turbo escrito al revés para que los pilotos lo lean en el retrovisor cuando se acerca hola qué buen detalle hoy no sabía no sabía no sabía a ver si está el turbo escrito al revés no sabía que este el primero que salió está bonito en me gusta el frente me gusta el frente gente está bonito se me hace bonito vamos a ver otro por aquí que esté listo a la ford ok como llegó a méxico ni sé cómo o por qué lo abandonaron todo el mate que ahora es tuyo superestrella toma las llaves está chingona si está muy perra gente está muy chingona una camioneta estos ya casi no se ven por las calles está muy chingona ok entonces nada más tenemos esos tres listos los demás todavía no está aquí el dar gemis súper súper que es súper stock el escort tenemos un ferrari 62 una jimmy de la gmc y nada más nos faltan los demás bueno vamos a continuar gente con el bochito ok hermosura de carro que hemos sobre carro repito no está modificado así que probablemente lo modifiquemos porque me gusta para carro principales la neta está muchísimo donde están las cosas del bochito las misiones del bochito a creo que hasta acá no están las misiones del bochito gente aquí está ahí empezó todo esto quieres a verme y era la derecha qué chula de porsche carrazo el porsche 911 loco es que quiero un volante maldita sea siempre lo digo en los vídeos quiero un volante como usted va a disfrutar esto con un volante en 400 metros gira a la derecha esta cosa no le hace falta tuneo bueno si podemos mejorarlo un poquito pero me pasé si podemos mejorarlo un poquito pero así sin tunear vean la belleza de porsche gente vean lo más es una belleza vamos a a ponerlo aquí en la lucecita para que lo puedan admirar mejor vean lo más y ese emoji de paimone perrísimo perrísimo gente del porsche perrísimo yo creo que si lo vamos a modificar este para traerlo de principales de momento hasta que la comunidad mira otro auto abandonado perfecto esto luego lo vamos a hacer en otro capítulo no hay dos que ya tenemos aquí este marcados eso lo hacemos después de un capítulo ya que tengamos unos cuatro y les decía ojalá saquen un vinilo del arconte geo y obviamente lo vamos a checar pero de momento no hay no ya los estuve revisando que bonito se maneja eh osea de los pocos carros que me ha tocado probar que así de base se maneje también eh el porsche este con el mustang batallé eh batallé así de base como venía sin modificar 400 metros gira a la izquierda 400 metros gira a la izquierda vuelta a la izquierda eh a bilibocho yo creo que ya vamos a acabar gente no que ya vamos a acabar faltan cuatro misiones de bocho eh vamos a ver si las podemos hacer las cuatro en este episodio y ya tenemos al bochito y lo modificamos un bochito tuneado acá al piso se vería muy perro vamos a ver este es el bocho para el drifteo para el drifteo soy malísimo chingado pues lo voy a intentar porque tengo que hacerlo pero estar con te camina medio raro eh con las patas muy abiertas uff y que hay que hacer aquí pusimos un montón de rampas y obstáculos por todos lados sigue la ruta y termina tan rápido como puedas sigue la ruta si ni siquiera me la trazaste la ruta ¿cuál es la ruta? ¿cuál es la ruta? se pasó de lanza ¿no? cero puntos de habilidad a ver mira a ver tatsi jejeje ahhh bien ahí medio creo que con eso ya ¿no? bueno ¿saben que lo que voy a hacer? voy a agarrar viada y me voy a vender por esta rampa del machine está bonito el buchito azul eh vamos buchito vamos 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 tampoco se aventó tanto aquí ok tengo 26.000 3 estrellas alcanza 250.000 puntos de habilidad no manches 250.000 puntos es muchísimo no te pases de lanza vamos a agarrar otra vez a ver a ver tal vez me dan puntos y agarro las 3 ¿no? a ver déjenme déjenme me agarro estas parejitas aquí si tal vez se agarro las 3 ah pero me dio muy poquitos puntos ¿no? pensé que me iba a dar más no hay una rampa por aquí que llega a los 200 bueno el otro el otro bocho color negro la neta es que corría más ¿eh? si no por la segunda rampa ojo deberían darme un montón de puntos ahí ¿no? por voltearme a ver ya hombre que se acabe ya tengo dos estrellas creo son demasiados los puntos que pide para 13 250.000 puntos no 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 ni siquiera me voy a preocupar por hacerlos y acá ¿qué hay? ni siquiera fui para acá capaz que acá también había una rampa por restante uff ok que tendré que arreglar un par de apoyaduras pero eso es lo bueno de los bochos solo necesitas un martillo y un poco de agua caliente que me salga uno de es un gran auto a tu bisabuelo le habría encantado verlo estoy segura uno de circuito estaría chingón con el bocho negro eh definitivamente lástima que no podamos mostrárselo olvídalo largo de aquí te llamaré pronto y ya me dije tres estrellas son demasiados puntos tampoco vamos a volvernos locos aquí a sacar tanto vean ese porchecito eh vean esa belleza adivina quién está a medio camino de asegurar el financiamiento para nuestra próxima aventura tengo un sorteo eh boom ay lo siento pero todo el mundo piensa que conduces increíble que tal amiga alex me preguntó por el todoterreno clásico deberías venir por el jimmy antes de que venga el ya está completada la jimmy eh ya está completada la jimmy una de las que recogimos vamos al sorteo que nos sale no hay legendario pero dame créditos ya saben que estamos juntando todos los créditos que se pueda bien bien 100 mil créditos casi vamos al millón eh eh maestría de auto ok tenemos que empezar a juntarla recuerden que es bueno llegar aquí a esta ruedita para que nos den sorteos eh campaña pues tengo todavía un montón de boletos ahí vamos a la siguiente por allá se ve precioso gente el Porsche este gira a la derecha perrísimo se ve gira a la derecha por acá sí ya nos estamos acostumbrando a manejarse se fijan ya no usamos las líneas guía que nos marcan la ruta vamos así tratando de ver el minimapa y de calcular este la velocidad con con la pronunciación de la curva para no salirnos digo no siempre nos sale bien pero es el chiste de ir mejorando eh gira a la derecha es el chiste de ir mejorando gira a la derecha vamos bochito la que sigue en baja sobre completar el ciclo otra foto del bocho para todas las naciones ok esto esto suena como una carrera no o quizá sabes que en la baja está la montaña probablemente sea en terracería o un circuito en la autopista eh cualquiera de las dos está bien ojalá que sea con el bochito negro no es el normal es un look clásico aunque los kits te mejora no te preocupes todas las mejoras son seguras podemos volver a ponerlas cuando quieras quería tomar una buena foto del auto vamos a tomar una foto a la montaña seguro oh que bonito gente el hábitat natural del bocho toma una foto del bocho en el desierto ok tenemos tiempo eh tenemos unos 50 mira otro bocho cuando nos den el bocho gente lo vamos a mejorar todo lo que se pueda ah que mal que mal derrape cuando nos lo den vamos a mejorarlo todo lo que se pueda eh hey los bochos no tienen quintas según yo eh que estas contando o a lo mejor hay varios hay diferentes versiones de bocho o no pero según yo los bochos no tienen quinta eh nos falta nos falta un minuto vamos a llegar a la bestia no vamos a llegar yo tenía uno Ramiro tenía uno para tres estrellas a ver esto es imposible hacerlo en el tiempo de tres estrellas si no tomamos un atajo al principio eso es muy bonito Ale tal vez también es algo mexicano definitivamente es algo mexicano yo creo que tendríamos que cortar camino bueno vamos a bajar la velocidad vamos a bajar la velocidad porque no se que también agarren las curvas aquí el bocho ah nos quedan 18 segundos no gente esto para tres estrellas de seguro había que tomar un atajo al principio porque hacerlo en un minuto 48 me parece exagerado eh de hecho ya se va a cumplir miren quedan tres segundos capaz que ni con dos estrellas la hacemos vamos vamos dos estrellas tres veinte ah dos estrellas si la logramos eh fácil pero esas tres estrellas se me hizo muy exagerado el tiempo eh che bochito eh hay más para acá los cielos del desierto son perfectos estaba pensando lo mismo ah y tengo que tomar la foto tengo que tomar la foto yo ok pensé que iba a llegar yo y y automáticamente se iba a tomar uff con un saguaro ahí uff lleno de agüita gente vean eso eh vean el detalle del agua pinche forza como se la rifo la neta ok continuar si estuviera en blanco y negro podría ser papá fernando en un día de carrera me encanta quiero darte las gracias por todo siempre ponemos la foto de papá fernando en la ofrenda para el día de muertos este año tendré mucho que contarle dile que el bocho está en buenas manos lo estará papá fernando dice que el bocho me pertenece ahora puedo hacer lo que quiera con él así que te lo regalo ojo por fin tenemos el bocho eh siempre lo traerás de vuelta a mi taller ahora sal de aquí papá fernando y yo tenemos que trabajar en más ideas bien a tunearlo a ver creo que nos faltó una misión ¿no? creo que creo que nos faltó una misión loco vean el porsche es que es una preciosura eh vean nomás la neta gente déjenme ver en los comentarios es es una chulada eh en 100 metros gira a la izquierda uff a ver recompensa disponible que auto otorgado beetle Volkswagen ahí está eh a ver y esta recompensa es que ya las reclamé completa el capítulo de las colinas del bocho desbloquee completa el capítulo de modificación con el fabricante también ok uy miren lo queman otro bocho obtén 3 estrellas en todos los capítulos del bocho no jodas para obtener el bocho forza edition no jodas gente 3 estrellas en todo no manches nada no me voy a poner a sacarle 3 estrellas a todo hay unas que hay que estar repitiendo para buscar la manera más óptima de completarlas no pasa nada gente pero ahorita lo vamos a modificar no pasa nada un auto nuevo fue añadido a tu taller perfecto entonces según yo bueno aquí están los los cuatro autos ahí está el bocho el mustang la el f100 y el bm que retiramos de los autos ahorita abandonados según yo como no hemos acabado lo del bocho eh a ver a veces estoy medio ciego gente no sé por aquí otra del bocho aquí está la del luchador esa la vamos a hacer después el del santo oh parece que si acabamos no la del bocho donde era si queremos ver mi horizon sorteo súper sorteo mis estadísticas botín de regalo no no aquí no aquí no aquí no eh mis estadísticas no horizon clubes rivales con go centro creativo tienda colección de autos cambiar de auto no me acuerdo dónde era ah premios aquí era gente aquí era aquí expediciones habilidades historia y la del bocho complete el capítulo en las colinas del bocho no lo tenemos desbloqueé complete el capítulo modificación contra no lo tenemos bueno vamos a ir a modificar el bocho gente pero vamos a disfrutar un poquito más del 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 porsche este gente vean nomás chingoncísimo eh hey qué es esto la coste presenta qué qué tarjeta desafío tío la mercedes amg one cabrón es como francés será qué es gente a ver otro piloto de horizon quiere poner a prueba tus habilidades qué dices ok vamos nada más que no traigo el porsche modificado si me da si me da opción de escoger carro voy a cambiar al gtr o al lambo creo que al lambo porque el 911 no traigo modificado y pues tampoco quiero estar intentando muchas veces el desafío imagino que le tengo que ganar no este carro se ve mamado ah no yo lo voy a usar ok es como de tiempo ¿no? es como desafío acelera hacia la señal de peligro y destroza el objetivo destroza el objetivo de ah gente por estar leyendo destroza el objetivo de distancia ok ok vamos a reiniciar como lo reinicio reiniciar evento vamos a reiniciar estaba leyendo eh por eso me salí el pinche camino vamos a darle o sea al parecer tengo que llegar hasta la es que está en francés eso eh fight de voler la mercedes one le plus lo imposible dice que wey maneja un chingo maneja rápido y y llega al punto ya esa es la traducción a español mexicano uy gente yo que no estoy viendo la ruta no loco es que a la bestia yo no se que clasificación es este carro pero lo siento como el lamborghini cuando lo tuneamos a full velocidad full potencia o sea corre un chinga madre es igual que el lamb pero no esta tan sencillo controlarlo 413 es lo mas que hemos alcanzado eh con el lamborghini creo que el lamborghini es mas rapido por un poco eh no por mucho vamos entonces si vamos a los 400 en este no creo eh miren aquí podríamos cortar podríamos agarrar el atajo pero no lo vamos a agarrar vamos a seguir la ruta ah no si tenemos que agarrar la ruta porque tenemos que volar aquí que y destruye el objetivo hay algo hay algo que tenemos que destruir eh que cosa no se que es ok lo completé no era simplemente llegar desafío completo desafío completo ok fue todo muy poca experiencia eh me gusta vamos a darle un me gusta al creador ese fue un desafío creado por alguien de la comunidad falsa eh recuerden que el juego este es multiplayer online tiene la opción de salirte el multiplayer online pero obviamente yo estoy dentro del multiplayer y por eso salen ese tipo de cosas pero bueno sigamos gente eh a donde íbamos que es esto ah los desafíos diarios ok ah dije que quería conducir un poquito el el porsche paimon ah que perro me encanta me encanta me encanta ese 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 sticker yo creo que es la tercera vez que lo digo pero ese sticker de paimon me encanta eh gente a ver entonces vámonos a nuestra casa a mi orizo ir a casa vamos para allá vamos a la casa porque tenemos que tunear el mochito ya lo tenemos le vamos a meter todo lo que se pueda todo todo lo que se pueda es más vamos a ver si hay vinilos que seguramente sí y estoy seguro que eh está miren bueno primero vamos a cambiar de auto estoy seguro que está el del taxi obviamente el del taxi de la ciudad de México muy bien vamos a tunearlo primero vamos a tunearlo mejor de personalizar ok a ver vamos a empezar por la conversión cambio de motor buscamos uno que nos dé mucha mucha potencia mira un 2.0 turbo eh uy esto más cabrón un 4.0 litros en serio un motor 4.0 vamos a metérselo a ver cómo queda qué es esto un tren de transmisión sí vamos a ponérselo porque con el motor que pusimos un turbo doble nos da potencia nos da potencia gente está buena la potencia que nos da se la vamos a poner vamos para atrás ocupamos también control ahorita no la cara hizo que fue no le hizo nada nomás se las quitó desbloquea desbloquea tu nido de fuerza descendente del parachoques delantero ojo la verdad están feos a ver no hay como un kit de carrocería a ver a ver a ver a poco no hay un kit de carrocería aquí como que predeterminado no no gente bueno ni hablar vamos a lo que tenemos el delantero mira se nos ayuda para el manejo la aceleración el frenado no está mal se lo pudimos poner se lo pudimos poner para que sí ok jajaja vamos a ponerle el alerón mejor uff doble escape ok llantas vamos a buscar aquí un mejor manejo eh mmm pero este es un poco para carretera yo creo que vamos a poner estas ok estaría bien si las hacemos un poquito más anchas no 225 unos rines uff 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 se ven bien esos eh están bien ah estos se ven más chingones así como más clasiquillos ok bueno si el tamaño del rinzo lo vamos a hacer más grande ok y el de atrás también igual ok ok ahora necesitamos de carreras de 10 velocidades de 7 10 velocidades yo creo que ya es mucho no mmm mmm vamos a ver el de velocidad de eso esta línea de transmisión el diferencial mmm yo creo que vamos a dejar el de competencia sí frenos sí necesitamos vamos a ponerle este unos amortiguadores uff chaparrito eh no miren como se vamos a dejarle este que está más chaparrito uy eso está más chaparrito todavía y que nos incrementa la velocidad bueno el manejo perdón sí vamos a ponerle este chaparrito mmm las barras estabilizadoras uff yo creo que sí gente no vamos a perder manejo con las barras cualquiera de las dos es que las barras nos ayudan a mejorar la aceleración y frenar pero perdemos manejo eh nada si lo dejamos eh los refuerzos mmm añade más peso pero nos da más aceleración también y más control reducción de peso de carreras no 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 nos vamos a estar volteando en todos lados y pues nos queda el motor nada más nos queda aquí la admisión ah no se la vamos a poner la inyección es que nos da velocidad pero encendido de carreras ya tenemos mucha yo prefiero yo prefiero algo que me mejore el manejo todo esto le aumenta la potencia muchísimo eh al carro pero le va a quitar manejo tenemos el turbo yo creo que el turbo yo creo que el turbo si no yo creo que el turbo si vamos a poner el turbo de competición intercooler gente yo creo que lo vamos a probar así ok vamos a probarlo así eh eh que paso ahí esta vamos a comprar e instalar las mejoras vamos a buscar un vinilo ok vamos a buscar un vinilo y lo vamos a probar eh nos vamos para los vinilos gente nos vamos a aquí diseños y pinturas nos vamos a aplicar vinilos no perdón a buscar nuevos diseños ponemos ponemos el buscador oh mira quien nos los pone por default bueno recomendados del américa loco el odiame mas jajaja vamos a ver si es como el de shaggy no no se si estos son todos vamos a buscar mejor aquí ehh pues es un volkswagen imagino que va a estar hasta la W hasta la W perdón a ver ah no es con la W ok modelo autoactual vamos que busque todos los que haya ahí esta el de taxi oh el de coca cola viejito gente se ve esta no es Amber parece de las chivas el taxi acá de la CMX mx que es eso ricalmorti órale el américa oh uno de minecraft eh uno de minecraft uno de garfio el de gary taxi peppa pig aztec cruz azul cruz azul cruz azul el chavo oh el kentucky loco el carrito del kentucky y este que es aztec méxico órale oh mira mira este carrito tu que estas viendo este video este bochito es para ti así te dejo ella así quedaste así quedaste así quedaste como payaso eh yo creo que ese ese lo vamos a poner porque justo justo se identifica todas esas veces que dijiste amarla así quedaste jajaja eh a ver vamos a ver que mas hay hay muchísimos vinilos eh padre de familia apoco no hay de Genshin Impact apoco no hay uno de Genshin Impact dime que hay una Genshin Impact se de la américa no jodas oh y el de picurui uno de kinder mira loco box bunny cuphead otro taxi una policía que no se donde sea vamos yo se que tiene que haber una Genshin Impact oh el invasor sim eh invasor sim es que hay varios que me gustaron ok Beatles por favor dime que hay una de Genshin Impact no me hagas esto Coca-Cola Hello Kitty es en serio que no hay de Genshin Impact gente o me habré pasado y no lo vi uff no lo sé este que es Deadly Beetle ojo la fuerza de México la cuarta transformación eh ojo ojo este hola vale Mario el invasor sim está chingón gente es que no sé si poner el de así como te dejó ella el de pícoro el américa a ver padre de familia estaba más por acá el de payaso po esponja el de superman coca cola whatsapp whatsapp no lo había visto hello kitty el taxi loco el de payaso así como quedaste así quedaste le voy a dejar este le voy a dejar este y vamos a probarlo gente si tiene muy buena si tiene muy buena conducción podemos empezar a cambiar cosas del motor para aumentarle la potencia ok ah miren ya podemos sacar la Jimmy creo que era no eh listo este le dije a Alex que era un Jimmy me dijo un blazer creo que él y mi tío Oscar se llevarían muy bien órale no me gusta tanto pero bueno ojo con el carrito eh ojo con el bochito jejeje me hubiera gustado que que trajera para poder modificarle más este lo que son las las parrillas esperamos se maneja muy bien eh a ver hay que agarrar una recta ok hay que agarrar una recta a ver cuanta velocidad alcanzamos vamos para acá se maneja bien eh entonces yo creo que a lo mejor si podemos sacrificar un poco de manejo por más potencia eh no gente muy poquito eh muy poquito vamos de nuevo para la casa vamos este no le falta potencia hay que meterle más potencia tiene buen manejo hay que hay que meterle más potencia estaba sufriendo para llegar a los 300 entonces por lo menos que que me alcance bien los 350 no que no esté sufriendo mejora cituneo mejora personalizada hacerle cambios al motor bueno ok potencia la inyección también ok y el encendido también mmm el escape vamos a ponerle vamos a cambiar las válvulas por supuesto las válvulas espérame a ver a ver no es tanto eh prefiero cambiarle esto a ver prefiero mmm árbol de leo hace 7.8 prefiero cambiar las válvulas eh ok y bueno turbo doble ya se lo había puesto bueno intercooler si está bien uff mmm bueno vamos a ponerle válvulas de inercia y listo vamos a ver como mejora eh es que tampoco quiero pasarme porque ya ven lo que nos pasó si no vieron el episodio lo que nos pasó con el lambo modifique primero el lambo y le puse potencia tope y si alcanzamos 413 kilómetros por hora pero era muy complicado manejar el lambo eh entonces al final tuvimos que cambiar el motor y ya osea alcanza buenas velocidades no las máximas pero se puede manejar muy bien yo creo que le vamos a cambiar la el motor eh eso traer 10 velocidades es por ahí es por ahí es por aquí es por ahí ok ok no voy a llegar a los 3.50 digo a lo mejor también le estamos pidiendo mucho al bochito gente no? a ver última último cambio le voy a cambiar el motor 10 velocidades son muchas está todo el tiempo cambiando velocidades yo creo que el de 7 está bien eh vamos a ver taller mejoras y tuneo moto mejora no mejora personalizada eh eh mmm no no era aquí era en en el trato de transmisión no era inspiración mmm aquí en la transmisión si si la transmisión de 10 velocidades se la vamos a quitar mmm 9 ah yo creo que 7 velocidades no gente es cierto que esto aumenta el manejo bueno nos baja la aceleración del frenado eh bueno a ver vamos a instalarlas primero para ver bien la diferencia entre una y otra mejora personalizada mejora personalizada ok la transmisión baja el manejo baja la aceleración yo creo que está bien así pues yo creo que ya es el máximo no gente uff a ver ok yo creo que ya es el mmm con esto podemos aumentar la aceleración mmm que alcance más rápido eh vamos a ponérsela ok esas barreras se las pusimos esto nos va a aumentar el manejo la aceleración y el frenado vamos a ponerle para quitarle peso ahhh y aquí ya no va nos faltó el intercooler no que no le hayamos puesto la potencia pues vámonos así y yo creo que ya es todo ya es todo yo creo que ya no vamos a alcanzar más velocidad a ver si llegamos a los 400 eh a ver si llegamos a los 400 ahorita eran como 350 vamos a ver vamos a ver es que también gente le estamos pidiendo mucho muchito se sintió ahorita al querer dar vuelta y como vamos a ver vamos vamos a ver si se alcanzan los 400 no creo que ya no vamos a ver ajari a ver, última, no son 7 velocidades nada más, no gente, ya es lo máximo que podemos alcanzar no está mal, 3.26 para un bochito 3.33, 3.36, 3.37 es lo máximo 3.37, 3.38, 3.40, 40, 41 3.41, 3.42, ¿no? Sí Pues casi los 350, ¿eh? A ver, aquí está otra línea recta A ver Mira, 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 ese es un Nissan, ¿eh? Esa apareció Ok Como la ven con el bocho, edición, así quedaste Déjame en los comentarios qué otro vinilo les gusta del bocho y lo cambiamos, esto era nomás para recurrir un rato Pero no está mal, gente Ey, punto de habilidad ganado Pero es para el bocho Apenas estoy abriendo estos Esto no puedo, sí Ok, entonces, gente, vamos a dejarlo hasta aquí Con el bochito y Pues nos vemos en el siguiente video Sabres